Yo no corrí frente al viento Yo no cambié de bolidero No me quedé parado allí Mirando muertes de este error Yo no escondí mis banderas Cuando el pan me faltaba Salte al vacío sin miedo Mientras cantaba y cantaba En el semáforo en rojo Yo vi familias huyendo Mientras sus casas, sus casas arduó Lloraba en él de salud Me recibieron las varas En una esquina de un barrio Por la miseria que ocurra Desde el palacio, los sabios Hombre de luz Siempre la esperanza va conmigo Mujer, mujer de luz Abre el camino y te sigo ¿Quién es la víctima, hermano? 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 Mujer del lujo, abre el camino y te sigo ¡Gracias!